Es imposible dejar de pensar cuánto te amé El día en que te fuiste, un gran vacío quedó en mi ser Y aunque me duele saber que ya no me quieres ver Mi corazón sigue siendo tuyo y mi amor sigue siendo bien Te sigo amando, te sigo esperando Sigo soñando que algún día llegarás a quererme Te sigo amando, te sigo esperando Sigo luchando por tu amor, te sigo amando Música Nunca podré olvidar tu amor, siempre te amé Paso las noches llorando y sufriendo por tu querer Y aunque me duele saber que ya no me quieres ver Mi corazón sigue siendo tuyo y mi amor sigue siendo bien Música Te sigo amando, te sigo esperando Sigo soñando que algún día llegarás a quererme Te sigo amando, te sigo esperando Sigo luchando por tu amor, sigo luchando por tu amor Te sigo amando, sigo esperando Sigo soñando que algún día llegarás a quererme Te sigo amando Te sigo esperando, sigo esperando Sigo luchando por tu amor, sigo amando Música Música